El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, habla sobre la versión de un diario nacional donde se le atribuye una reunión con Juan José Farías, alias El Abuelo, a quien la PGR lo relaciona con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. No hubo tal reunión con El Abuelo, de tal forma que incluso ya Reforma ya hizo su aclaración. Este personaje o esta persona es de allá de Tepalcatepec y nosotros tuvimos una reunión con los comandantes de Fuerza Rural de todo el estado en aquel lugar. Sin embargo, una televisora filmó la reunión y los que estuvieron presentes, de tal forma que no aparece ese personaje. El jefe del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, al ser cuestionado sobre la presunta reunión del procurador con El Abuelo, señaló que muchos de estos actores se quedaron ubicados como parte de los grupos de autodefensas que serán sometidos a un proceso de revisión. Sobre todo regiones que son o están expuestas o están en riesgo del crecimiento de la delincuencia, como es el caso de las zonas que colindan con Jalisco o las zonas del Bajío que colindan con Guanajuato o la parte de la Tierra Caliente que colinda con Guerrero y el Estado de México. La meta del gobierno es que en Michoacán no debe de haber nadie armado al margen de la ley y haciendo tareas de seguridad, ni nadie que tenga vínculos delincuenciales o que realicen actividades que pongan en riesgo la estabilidad.